Bueno pues ahorita se mandó a comprar este material pero ahorita lo vienen a dejar dicen entonces aquí estamos esperando que llegue No se pasaron de largo ya al lado de las manos Hacerle señas a Pupu porque dijeron que le hicieran señas Y aquí vienen dos camiones porque en uno traen y en el otro traen todo lo que es varillas Ahí viene el primer camión Ese es uno y aquí viene el otro con el resto de material Aquí traen varillas, tubos y más bloques Hoy si vamos a descargar No se que camión es el que van a descargar primero creo que es este Pupu hoy si pues vamos a tener que descargar ahí Solo dos personas vienen Pero hay que dejarlo que vienen correctamente Si no como la otra vez que dejamos todo desordenado Ahorita vamos a colocar la U Que es lo que se va a utilizar luego de la segunda fundición Porque ahorita se va a fundir una viga a todo alrededor de la casa Y luego pues este ya la segunda parte va a ser de pura U Porque si se coloca otra fundición más Se va a más material La otra vez que se trajeron Ahorita son como 500 subes La otra vez cuando se trajeron ¿Qué? Fueron 3 mil 3 mil bloques Entonces ahorita obviamente es diferente Ahorita vamos a tratar de nuevo Como quien dice No meter más ahí porque la otra vez que ayudamos Todo así que ahora Si lo dejaron para todo Parecía culero esa vaina Y al final tuvieron que Volver a componer eso Sacar todo así y volver a poner atrás Entonces No hicimos nada bueno La intención fue buena la verdad Pero Este Hicimos mal Lo dejamos ahí Y ya le siguieron ahí Solo de que Y no traen tanta prisa como ese día Porque ese día si traía bastante prisa Porque eran 3 mil bloques Que tenían que descargar en un día Y todavía tenían otro viaje pendiente Habían dicho Una rastra completa Creo que estos mismos camiones ¿Cuáles eran los que trajeron ese día no? No 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 porque estos vienen de poterines Y luego son de formón Ah O sea que son De diferente distribuidora vamos a decirlo Pero ¿Cuánto de varía compraste? No sé 4 quintales No 4 quintales 4 quintales Y manguera Y manguera también Y manguera también Como pupo fue al bañil Dice Él sabe perfectamente Cuánto es de varía 4 quintales ¿A vos lo que te va a sobrar varía de De un cuarto O de media? Varía de media Aunque Que sobre Que sobre No creo Porque falta La fundición De Este La fosa La fosa Entonces Ahí se va a comprar ¿Varía? Yo no sé Si le echan varía Aquí abajo Cuando echan un Con un corredorcito De cemento Muchos le echan Este ¿Cómo se llama? Esta malla Porque aquí Tienen que echar Una torta Todo ahí Para ver Si para Una torta De cemento No sé Si le ponen varía Si le ponen Ahí se va Ahí Y si no Pues En algo Sirve Normalmente Con el varía Así Casi Platiza Sí Porque la pilastra Ya la tenés Pilastra Ya está hecha Solo lo que falta Es hacer la fosa También en la fosa Va a salir Bastante Tierra Ahí si va a salir Más Que esto Pumaje Quítate la Cierra Que no te miras Ese Ese Pollo Me tiró Un palo Muchachos Que yo Estaba Estaba cuidando Ese palito Muchachos Ese fue gratis Y me lo Huele al maje Solo porque No podía Parquear su moto No porque no podía Parquear mi carro El carro Lo tengo adentro Vos ves que Tiene un carro rojo Solo Este Cortalo Para que no Travesura Bueno Muchachos Resulta que Pollo acaba de Cortar este Palito Este Como se llama Es un Conacaste Es que el detalle Con este Que si crece Mucho Y está pegado A la casa A ver Como le hubiera Echamaño Para que Posiblemente Le podía Tengar Un futuro A la casa No Mira pues Resulta que Este Bueno Lo que fue Que los carros No pueden Maniobrar Allá adentro Con este Palo atravesado Pero este Aunque si lo quería O sea Porque está bonito No me No me iba a servir Ya que cuando Se plantó De hecho Ni siquiera Se plantó Solo se quedó En una bolsa Sentadito Así Y empezó A crecer Y después Como rellenamos Un poco El terreno Con tierra Como que Enterramos La bolsa Enterramos La bolsa Y el palo Creció Como si Estuviera Sembrado Pero realmente Nunca lo sembramos O sea que Solo tenía Esto de profundidad Y cualquier momento El palo se iba a caer Entonces Yo le dije A Pollo Que le volara De todas maneras De todas maneras Ya sea que lo corte O yo mañana Igual lo tenía que cortar Pero es cierto Porque tiene Favoritismo Como va Solo que hoy Si ya no Se acabó El favoritismo Hoy si Parejo Pues ya va a regresar Está haciendo apoyo Ahí están Bajando Los últimos Los últimos Blocks Así Hay que ayudar A bajar cemento Eso se me había olvidado Mencionar Es mucha pasa Que como estaban Botando este Y me puse A grabar apoyo Aquí Que traía el pato Para que Pollo está botando Este palo Y ahí está Wicho Ayudándole A pedaciarlo Y pues hoy Se va a hacer algo Aquí Que no les quiero Anunciar Que cosa Sáquenla 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 Dijo Pupo Quiero ver Quiero ver Pupo dice Que fue ayudante De albañil Vamos a ver Si es cierto Él va a sentarse Que lo mueve Se cargan Una bolsa De cemento Sáquenla Si puede Si Más o menos Tembló Pero Ahí va Bueno El pollo Que no quiere hacer nada Aquí hoy si lo pusimos A trabajar Más Para que sienta No es que solo Andá grabando Y se la amara ¿Alguna mujer Que quiera grabar Muchachos Quiero cargar yo Bueno pues Nadie Nadie quiso Ya ven Yo digo Que agarren la cámara Pero luego Dicen que mejor no Porque Este No sé Que las critican Cuando hablan mucho Por ejemplo Por ejemplo A la Dayana Cuando estaba aquí En el canal Muchos se quejaban De que mucho gritaba Mucho habla Hacía la gente O sea que No es que mucho hable Sino que Comentaban que su voz Era como muy chillante Entonces Si graba una mujer Va no quieren Y si graba un hombre Dicen que no quieren también Entonces Mejor hay que hacerle Como uno Sienta conveniente ¿Verdad? Para que después No practiquen Que ya no va a dar nada Ah no Puedo así trabaja Solo cuando graba Nomás se pone a hacer algo De lo contrario No hace nada ¿Se rompió? Ya se la huicho Que se la lleve parada ¿Se la van a dar parada? Huicho Se rompió una bolsa Llévate la silla Parada Toma Y la van a usar Llévate la parada Pero así No la acostes Porque se riega Ajá Yo creo que Pupo lo jalo mal ¿Ya te viene? Va igual Todavía se va a utilizar No hay problema Por eso Lo jodido Sería que Si lo queremos almacenar Para una buena temporada Pero este Hoy se va a utilizar Bueno ya está Ya quedó Lo jodido Gracias.